¡Hola! ¿Cómo están mis creativos y creativas? Soy su Miss Adri Vázquez de Adi Delicatesen y el día de hoy les voy a enseñar a decorar esta padrísima manzana antigravedad así que no se despeguen y acompáñenme a ver este tutorial lo primero que tienes que hacer es poner a fundir el chocolate sucedáneo de tu preferencia en este caso estoy utilizando chocolates Procali ahora clava el palito de madera dentro de tu manzana recuerda que tu manzana ya debe de estar limpia y completamente seca el palito no debe traspasar hasta el fondo y debes de tener mucho mucho cuidado para que esté bien firme ya listo tu chocolate derretido asegúrate de que tenga la soltura adecuada ahora prepara una hoja de polipapel o papel encerado tu chocolate y tu manzana mete tu manzana al chocolate y bañala como lo ves en este vídeo para la parte de arriba ayúdate con una cuchara y agita hacia abajo tu manzana para que caiga todo el exceso de chocolate y te quede totalmente lisa después déjala secar sobre el polipapel a temperatura ambiente toma la bolsita de las golosinas elegidas y córtala por un extremo en este caso yo lo estoy haciendo del lado derecho posterior a esto vacía la bolsa y vierte las golosinas en un platito ya seca tu manzana pon un poco de silicón en la parte superior de tu palito y posterior a esto pega la bolsita inclinada recuerda que debes tener mucho cuidado al aplicar el silicón en el palito de madera ya que no debes contaminar ninguna parte comestible de tu manzana hazlo justamente como lo ves en este vídeo aplica chocolate derretido sobre la manzana con ayuda de una cuchara para que puedas ir aplicando poco a poco las golosinas que elegiste recuerda partir desde la abertura de tu bolsa procura no desesperarte en este paso debes detener tus golosinas hasta que el chocolate seque para que queden bien fijas y no se caigan si te es más fácil pon un poco de chocolate derretido a tus piezas y pégala una por una y justo así irás eligiendo el efecto de caída de cada una de tus golosinas para darle un toque divertido a tu manzana mete chocolate de color a una bolsita de celofán y comienza a hacer en todas las partes que no hayas decorado unos padrísimos espirales de esta forma obtendrás un trabajo inigualable muy bien creativos y creativas así nos quedó nuestra Gravity Apple yo soy Sumisa Drivasquez y no me despido sin recordarles que sus mejores creaciones fluyen del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!